La elegancia de la comienza Sigue desapareciendo de mis sueños Es que no puedo ya arrancar de mi memoria Aquella noche que te vi cuando me enamoré de ti Ese día cuando yo te conocí Sigo empeñado y conquistante Si tú me aceptas para mí sería la gloria Es que no puedo ya parar esta triste soledad Te necesito, me haces falta como a nadie Te necesito, como al aire que respiro Te necesito, como al sol cuando hace frío Necesito estar contigo, me haces falta tú Tan solo tú cariño Te necesito, como al aire que respiro Te necesito, como al sol cuando hace frío Necesito estar contigo, me haces falta tú Tan solo tu cariño Sigo empeñado y conquistante Si tú me aceptas para mí sería la gloria Es que no puedo ya la gloria Es que no puedo ya parar esta triste soledad Te necesito, me haces falta como a nadie Te necesito, como al aire que respiro Te necesito, como al sol cuando hace frío Necesito estar contigo Necesito estar contigo, me haces falta tú Tan solo tu cariño Te necesito, como al aire que respiro Te necesito, como al sol cuando hace frío Necesito estar contigo, me haces falta tú Tan solo tu cariño 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 Gracias por ver el video.